hola hola hoy van a ser manos hablantes disculparme por la falta de edición del vídeo de hoy pero era imposible que yo os pudiera compartir esto de una manera mucho más editada y os pregunté por instagram como lo queríais veis me dijisteis por youtube así que pues os dije vale lo hacemos por youtube para que lo tengáis lo veáis bien pero va a ser la cosa menos editada del mundo así que bueno disculpar este vídeo tan diferente a los vídeos que suele hacer últimamente hoy os voy a enseñar tres paquetes distintos que me han llegado uno de bolígrafos y rotuladores y dos de colecciones de escra y os pregunté también por instagram si queríais ver un hábito eso me dijisteis que sí así que vamos allá bueno lo primero que os enseño es esta cajita que me enviaron de big ya sabéis que yo no suelo hacer pues no suelo hacer colaboraciones con marcas y demás desde hace ya bastante bastante tiempo pero me dijeron te queremos enviar esto no hace falta que ni que lo compartas ni nada es una nueva línea que vamos a sacar y fijaos que big para mí es mi bolígrafo favorito el bolígrafo big negro para mí el del es que para es para hacer el scrap escribes en fotos escribes en todos lados no se corre con las tintas en fin que es maravilloso así que dije mi padre me apetece mucho que me enviéis esto así que lo voy a abrir con vosotras y aquí está pues la gama que se llama big intensity que está especialmente pensada para para hacer cosas creativas entonces son muchos rotuladores por lo que veo vamos a sacarlos y eso se enseño no los voy a probar aquí en directo la calidad big me parece estupenda pero bueno yo os enseño lo que hay y ya buscáis vosotras más información empiezo por aquí estos son 24 rotuladores de fieltro así que vamos a ver cómo son son pues el típico rotulador de colores me voy a aprovechar para que veáis como escriben tienen esta punta ni idea de si son acuarelables o no pero es posible que lo ponga por aquí rotuladores ultra vivo aunque se quede destapado no se seca pues permanecer destapado un mes capuchón ventilado no pone si son acuarelables o no así que supongo que no lo serán porque si no lo pondría aquí hay rotuladores permanentes así que vamos a probar también uno pero voy a cortar vamos a cortar para poder sacar son el típico rotulador permanente tipo sharpie sí tal cual con este podéis escribir en fotografías y en acetatos y demás son claras que son colores muy muy chulos después este es otro rotulador un marcador en pastel a vale son los mismos son rotuladores permanentes pero en colores pastel mira qué colores más bonitos después tenemos estos que son de punta finita de punta finita el mismo rotulador yo creo que antes pero de punta fina vamos a probar el rosa poquito más fina que la otra estás los otros que os he enseñado eran así gordotes más como más infantil y este es una puntita más fina aquí no pone que sean permanentes así que entiendo que no lo son ni que pone que sean acuarelables así que también entiendo que no lo son veis este es de 0.8 el milímetro este está calibrado tenemos rotuladores permanentes en colores metalizados que son muy muy bonitos un dorado un cobre un plateado un azul y un mint súper bonitos este son otros estos son dual tips es decir son de los que tienen punta fina en un lado y punta gruesa en otro veremos qué tal no sé si serán rotuladores que nos permitan hacer lettering y que sean flexibles vamos a verlo así es con esto nos van a permitir hacer el lettering no es el papel más adecuado pero la punta es bastante flexible estoy escribiendo de pie con lo cual os podéis imaginar que no es la mejor escritura del mundo pero sí son rotuladores para hacer lettering de doble pincel la verdad es que tiene mucha tinta porque esto es un folio pues normal de impresora y tiene muchísima cantidad de tinta habría que probarlo en un papel más específico para para lettering pero bueno aquí están 12 colores se llaman dual tip intensity de big y ya los últimos rotuladores son los fine liner es decir los de punta fina estos sí que son de punta finita 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 vamos a ver si nos dice 0 4 milímetros también calibrados esto es como más para escribir en la agenda y demás pues toda una línea nueva que ha sacado big big suele ser una marca bastante económica además de ser buena es económica así que pues no está mal que lo chequees sí y estos son 0 4 milímetros perfectos para escribir si os gusta escribir en la agenda con colores y demás tampoco pone que sea permanentes los únicos que pone que son permanentes son los los marking así que entiendo que estos no son permanentes y luego lápices de colores de madera de toda la vida pero también toda la línea veis que tiene los colores coordinados a veces que los lápices de madera para colorear sellos van súper bien alguna vez me habéis visto colorear con este tipo de lápices bastante blandito y ahí hay 24 colores de madera para para colorear pues bueno toda esta es una gama nueva que ha sacado supongo que big se encuentra en cualquier tipo de papelería así que os lo vais a encontrar fácil además no va a ser ni difícil de encontrar ni muy complicado lo que más me ha gustado de buenas a primeras son los permanentes pastel como no y los de punta fina y los de doble punta si este lo que pone aquí serían mis favoritos no sé si de estos habrá otra gama de color tipo pastel y demás es posible que haya más gamas porque vienen 8 y entiendo que todo está en los en los 24 estos básicos estos son como mis tres mis tres favoritos bueno pues empezamos ahora con las colecciones de scrap y os enseño la primera de ellas que es jane de sammy garra que es una colección muy pastel bueno ya sabéis que el hashtag de sammy es un mostan pastel así que no podía ser de otra manera es muy 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 pastel y para mí es muy muy primaveral ella dice que tiene una inspiración como de jane austin y demás a mí me parece muy moderna es una colección muy moderna aún con esa inspiración me parece una colección muy actual y muy dulce entonces tenemos un pack de papeles de papel de doble cara de 12 papeles os los voy enseñando tiene abejitas, topitos, sellos, así en colores pues muy pastelitos, mint y demás este que es como de rayitas en blanco y negro este de rayitas en rosa hojitas este tiene cuadraditos en mint son papeles muy básicos, muy usables este que tiene por detrás florecitas este que es así como una partitura y por detrás tiene estrellitas así como constelaciones mariposas por detrás tiene nubes este tiene los típicos lacres de cartas por detrás un fondo amarillo con los corazones este me parece espectacularmente bonito limones y manzanas y por detrás tiene unos cuadritos este tiene florecitas así con un fondo rosa líneas como de acuarela de colores globos las líneas en un color rosado avioncitos este me parece también muy bonito no sé, a mí los colores últimamente amarillos me llaman un montón este que tiene topitos de muchos colores un arco iris que es solo a una cara jaulas con pájaros fuera de las jaulas eso está bien a mí las jaulas no es un motivo que me guste mucho por lo que implica en general ni en realidad ni en la vida real tampoco pero bueno ver los pájaros fuera de las jaulas sí que me gusta este tiene los cuadritos en un amarillo muy muy potente sobrecitos con flores qué bonito este con un fondo de topitos este tiene cartas tiene como escritorios tiene bastidores bordados topitos en un fondo rosa muy clarito este tiene unos árboles en un color azul muy muy original líneas en un color azul bastante profundo me gusta mucho este tiene pajaritos así como volando no sé si exactamente si son yo no soy muy de pájaros así no sé exactamente si son golondrinas o son palomas no palomas no parece las palomas no son blancas bueno algunas sí habría que preguntarle a Sammy o patitos igual tiene pico como de patitos este son florecitas estos ya os digo que vienen a una ahora miraré porque pensaba que eran a doble cara todos y no hay algunos a una cara este es un color verde profundo precioso este para hacer lomos me gusta mucho este es como un ajedrez también muy 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 bonito este me parece muy original y este es el último y son doce papeles a doble cara y doce papeles a una cara vale en todo esto es lo que lo que tiene en total treinta y seis diseños diferentes tiene ya complementos que os los voy a ir enseñando los primeros de papel estos son tarjetas recortables a una cara y son de cartulina son gorditas y os enseño los diseños si lo puedo abrir tenemos aquí tarjetas que son para recortar válidas para project life por ejemplo amiga siempre ama crea sueña repite mujer de alas tomar siempre que sexy eres cuando lees aquí hay algunas más chiquititas amor infinito la máquina de escribir esta que me parece una monada escribe todos tus sueños y conviértelos en planes magia de la buena te da alas leer amor infinito y el último con algunos tags con los motivos de la colección hogar dulce agar fabricando momentos te quiero tanto con vosotros al fin del mundo es que son frases pues muy chulas y muy motivadoras después tenemos dos packs de velum que es un velum que es un poco no es blanco 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 es un velum que tiene así como un aire un poquito crema aquí son dos packs de tres velums son son yo os digo tienen un aire así un poquito crema y son un poquito más finos y conocéis los míos de mi colección de mis colecciones pues son un poquito más finitos con lo cual si os gustan los velums un poco más transparentes pues están súper bien maripositas nubes y el de partitura por un lado y en el segundo pack a ver aquí la verdad es que es una colección muy redondita y con complementos de los que a mí me gustan de usar mucho papel el papel de topitos tenemos el de las líneas y el lamero de ajedrez en color rosa que me parece una maldita también tiene dos acetatos que tenemos el acetato de cuadritos y un acetato con abejitas están los motivos de la colección y después están las tarjetitas de velum que es el mismo velum que os he enseñado antes la misma calidad de velum y pues hay tarjetitas distintas creo que son 12 los motivos distintos momentos de los motivos de la colección y algunos tienen alguna frase este pone tienes en las nubes me tienes en las nubes y juntos hasta el fin del mundo muy bonitas y ahora vamos a los complementos ya que no son de papel que hay bastantes lo primero es un set de die cuts que hay 96 die cuts con las ilustraciones de la colección pues para complementar si nos gusta recortar y demás para recortar todos esos motivos hay un par de maderitas siempre y amigas me parecen muy útiles en amens con los colores de la colección luego están los puffy stickers que son estos stickers que son así como blanditos también con los motivos de la colección así muy chiquitines este complemento que me parece muy bonito que son pegatinas de lacre un alfabeto con una letra así como bastante manuscrita con bastantes vocales en color negro muy útil después tenemos tres sellos un sello con con una brocha como con flores que pone me gustas libre y despeinada la máquina de escribir que es muy bonito este que pone me has hechizado eres mi bien amiga siempre y pura fantasía y luego un par de banercitos después hay dos troqueles o bueno yo por lo menos tengo dos troqueles no sé si hay más y es un sobrecito en vertical en esta vez con un cierre de mariposa y una florecita con sus hojas para montar flores y sobre siempre van bien y el último de los complementos que yo tengo aquí son unos lazos de topitos lazos de tela de cinta como de groguen así que bueno esta es la colección de Sammy Garra que se llama Jane estos son los papeles decorados y los complementos así que bueno algún día espero tener tiempo para hacer algún proyectito y utilizarla muchísimas muchísimas felicidades a mí está preciosa bueno y la segunda que tengo es de Alberto Juárez de Vintage Odyssey que la tenía muchísimas 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 ganas porque es una colección bueno ya cuando me enseñó Alberto la colección me pareció espectacular son 12 papeles a doble cara con una temática de una temática victoriana preciosa muy dulce con muchísimo colorido con el toque justo de vintage el toque justo de de cookie el toque justo de modernidad también me parece que es una colección muy muy bonita muy redonda y tengo muchas ganas de hacer algo con ella así que os la voy a enseñar como veis es muy rosa muy blanquito y muy azul celeste que son unos colores que a mí me gusta muchísimo trabajar son 12 papeles de doble cara son papeles estampados maravillosos hay algunos con estampados muy 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 importantes y llamativos y otros con estampados más simples y más de patrón así que hay un poco para todos los gustos el primero tenemos este fondo amarillito como de papel pintado con flores abejitas pájaros mariposas una jaula en este caso abierta que también está bien los pájaros también están fuera y sabéis lo que tengo yo con las jaulas pero bueno la alegoría de la jaula abierta me parece estupendísima por la parte de detrás tiene un estampado así como en un verde lima fijaos que cuánto colorido y cuánta cuánta luz así un estampado como de papel pintado precioso este de aquí después os voy a enseñar una cosa que es fabulosa que es un papel como una montaña de tazas y una tetera absolutamente espectacular y con detalles como una llavecita con un lazo colgando una mariposa el fondo como un papel pintado de pared también en un amarillo muy muy clarito el toque justo de desgastado es una colección maravillosa por la parte de detrás el papel tiene un estampado que yo me traslado a un cottage a una campiña inglesa viendo esto en cortinas en cojines bueno me parece un estampado que es muy muy de tela de tela inglesa me fascina después tenemos este de aquí con un trocito de mapa una bicicleta de las antiguas con la rueda de adelante súper grande con pues flacitos todo adornado con florecitas para recortar veis que es mucho muy clarita con muchísimo amarillito muchísimo azul muchísimo rosa preciosa por la parte de detrás este Alberto no lo sabe pero me lo ha dedicado a mí porque es un papel con este estampado de flores en rosita con el fondo y las flores en crema maravilloso este yo creo que es un guiño muy muy Alberto que es ponerle chistera a algún elemento de la colección a algún animal de la colección en este caso a uno de los de los pajaritos enamorados otra vez tenemos la jaula pero la jaula abierta con los pajaritos fuera un fondo esta vez de de hojitas y con alguna cosa como postcard están muy trabajados esos fondos tienen detalles como pajaritos como flores como lacitos en fin es el típico fondo que hace Alberto que mires donde mires hay un montón de detalles que no te los acabas y que cada vez que miras el papel le ves un detalle nuevo la verdad es que es una maravilla por la parte de detrás un estampado absolutamente maximalista estos me gustan muchísimo a mí también este tipo de estampados con flores grandes con mariposas con abejitas en fin lleno lleno de detalles pero unos colores muy claritos y muy luminosos otro de aquí también muy primaveral ya veis que es muy muy casa inglesa de la época victoriana la parte detrás este es absolutamente maravilloso después os enseño también otra cosa con este estampado que es una mantilla es un estampado de mantilla la típica mantilla que se que se ponían antes las mujeres pues en cuando iban a la iglesia en la cabeza que a veces hacían hasta tapetes bueno es precioso este de aquí correspondencia cartas antiguas mezclado con flores y mariposas como no puede ser de otra manera este estampado preciosísimo de detrás que es una maravilla es un estampado tradicional a ver que lo tengo al revés para que lo veáis bien y que también después os enseño otra cosita con esta la mariposa con llaves que yo creo que es uno de los iconos de Alberto yo creo que desde que lo conozco que lleva jugando con mariposas y llaves haciendo este tipo de composición vamos yo creo que es muy muy representativo de Alberto y lo ha plasmado en un papel de manera maravillosa este de aquí que me parece muy muy delicado que es un estampado así floral pero con mucha mucha luminosidad y mucha ligereza este que es una puerta de una casa victoriana por supuesto de Blomsbury que es un barrio de Londres que claro nos lo había dicho bueno para más información sobre lo que hay detrás de la colección y tal pues por supuesto ir a Alberto que os contará más cosas aquí está nuestro pajarito con chistera por la parte de atrás otro de estos estampados maravillosos este tiene además como una textura de lino fantástica aquí está nuestro victoriano el artista victoriano ahí con su caja de acuarelas y pinceles y demás y su monóculo la verdad es que es un victoriano muy hipster además muy bonito me encanta por la parte de atrás prensa de la época muy bonito este papel también tenemos sellos con también con muchas imágenes pues de la época de los sellos de la época por la parte de atrás un verde precioso aquí hay varios verdes en esta colección este es un poquito más subido que el que os he enseñado antes también con un estampado preciosísimo aquí si teníamos antes al victoriano tenemos a la victoriana en bicicleta con su sombrerito divinísima y también las llaves y demás que son tan tan representativos de Alberto el estampado de mantilla también en el fondo bueno mirad por donde miréis en el fondo vais a ver mil detalles este fondo también en el verde lima aquí tenemos cuadritos como una pared con la pareja con la pareja de también de pajaritos en fin todos los elementos y el último que hay que es un estampado floral ya un poquito más subido tirando a fucsia y con el fondo así como amarillito muy muy clarito bueno son 12 papeles a doble cara tenéis todos los diseños aquí ya veis que son absolutamente maravillosos algunos con estampados que simplemente con el estampado te hace la portada del álbum que no necesitas hacer absolutamente nada y otros que os van a permitir que no os dé pena ponerle fotos encima porque nos conocemos y nos da mucha pena a veces tapar ciertos estampados la colección viene con un pack de papeles básicos que son cartulinas que coordinan con la colección esto es cartulina texturizada no es papel decorado y por una parte tiene un color así como desgastado un poco y por la parte de atrás tiene un ligero estampado tono sobre tono me parece que son muy 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 bonitos vienen un tamaño A4 y coordinan con la colección a las mismas maravillas así que si necesitáis tener un pack de cartulinas que os coordine pues directamente ya Alberto ha pensado en eso y os ha puesto un pack de cartulinas en tamaño A4 ya que os coordina directamente con blondes purificados como queda bien tiene también evidentemente complementos y os voy a enseñar los complementos un poco por orden de tamaño tenemos el primero que es una eco piel un falso cuero con el estampado así este tradicional en azul en un tamaño que si queréis forrar un álbum entero directamente con esta eco piel pues ya lo podéis hacer es un tamaño pues ahora no lo estoy viendo pero será no sé bueno ya lo veis que me cabe mi tabla de corte es más grande que mi tabla de corte mi tabla de corte mide 27 28 29 por 43 así que os da para forrar un álbum entero muy 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 bonito después tenemos un acetato que os he dicho que os iba a enseñar algo con el estampado de la mantilla me parece un acetato maravilloso y os voy a enseñar ahora los complementos que ya son más pequeñitos de Blomsbury bueno Blomsbury viene con dos alfabetos maravillosos uno con letras bastante grandes en un color dorado espectacular que sabéis que Alberto es mega fan del color dorado y después unas letras en un color verde también súper súper bonita así que os van a coordenar a la perfección con con la colección después viene con dos packs de die cuts uno con las ilustraciones de la colección que son 75 recortables y tenéis letras como de máquina de escribir tenéis algunos números tenéis algunas palabras y las ilustraciones de la colección a ver si lo puedo abrir y os los enseño veis tenemos aquí algunas algunas palabritas como todas las flores nuestra foto nuestros momentos felicidad estoy feliz tú y yo make me happy momentos únicos la vez que para títulos van ya súper bien directamente viva la vida abre tu mente después tenéis algunos números recortados también súper útil y después tenemos letritas así como con teclas de máquina de escribir y ya ilustraciones como marquitos siluetas nuestros amigos los victorianos las tacitas la montaña de tacitas que me parece buenísimo algunos lacitos en fin cosas que siempre vienen muy bien para adornar y a ver que lo voy a dejar aquí al ladito tenemos otro pack de die cats que en este caso son de acetato y son mariposas es que para adornar bueno espectaculares con esta transparencia del acetato y luego tiene algunas blonditas también claro no lo podéis ver mucho porque tiene un color clarito ahí si lo veis más para crearos transparencias pues vienen un montón de formas de acetato bastante grandes las mariposas y estos doy y alguna abejita mirad alguna abejita también ahí está y después tiene algo también muy muy icónico de Alberto que son estos cristalitos con mucho volumen y purpurinita para que complementéis la colección al estilo de Alberto y ya por último algo que me hace mucha mucha ilusión que haya sacado Alberto porque sabéis que con Alberto hemos trabajado muchísimos años para SISIX y yo creo que tenemos muchísima 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 experiencia en trabajar troqueles así que me hace mucha ilusión que haya sacado una línea de troqueles con Blomsbury y son vamos maravillosos lo que os dije que os iba a enseñar con las tazas pues es un set de troqueles de tazas todos 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 os van a caber en la sidekick así que si tenéis troqueladora pequeñita os caben todos en la troqueladora pequeñita y tenemos la tetera y dos tazas preciosísimas después ha sacado un set de flores para haceros flores con muchos troqueles para hacer flores de tamaños diferentes y poder adornar también esos trabajos que luego con esto encima en el centro de la flor queda maravilloso y el último que me gusta también un montón que son mariposas con el troquel para hacer la parte de detalle y el troquel para hacer la parte de el fondo y que os combine en la perfección y poder combinar distintos tipos de mariposa en un tamaño pues también muy bonito me he comparado con mi mano como son las las mariposas y todos todos estos troqueles os van a caber en las troqueladoras pequeñitas así que bueno esta es Blondry la nueva colección de Alberto Juárez que esta sí que sí seguro voy a sacar tiempo para hacer un proyecto y enseñároslo por Youtube ya será en septiembre y bueno felicidades Alberto te lo he dicho muchas veces que me aparece una colección brutal de bonita así que tengo muchas ganas de ponerme ahí y hacer un proyecto con ella y yo me voy a despedir hasta septiembre empezamos ya el periodo de vacaciones muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí sobre todo suscribiros para que cuando vuelva a poner vídeos aquí en Youtube os lleguen las notificaciones darle a la campanita y nada nos vemos después de las vacaciones de verano que paséis muy muy buen agosto que hagáis muchísimos y por supuesto hasta la próxima divertidos mucho ¡Gracias!